Burritos del Oxxo 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 a las 5 de la compra el pescado yo pensé que a las 5 de la mañana a pescar bueno vamos a ver tu habilidad en la pesca bueno vamos a bajarlas el equipaje hola familia hermosa como están pues les damos la bienvenida a un nuevo vídeo hoy aquí desde rincón de guayabitos ojalá que nos puedan acompañar en estos días que vamos a estar aquí en este bello lugar que hace mucho mucho tiempo que no veníamos entonces pues acompáñenos y bienvenidos pues como les decía familia hermosa ya tenemos también aquí está que atraviesan las motos ya teníamos bastantes años que no venimos para acá yo creo que estábamos pensando y estamos acordando y no no tenemos hace cuántos años fue la última vez que venimos yo creo que mínimo unos 10 años y pues ahorita vamos a buscar un lugar donde de comer a lo mejor una palapa o algo rincón de guayabitas después de muchos 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 años que no veníamos y también se atravesan los burros ya nos paramos en el respectivo oxxo para llenar la hielera compraste pura agua agua jugos esta no es mía esta no es mía esta no es mía y aguas espirituosas calor rico Siente el bochorno Y pues acá Mi reina ya quiere llegar ¿Verdad? Yo soy querida Bueno, ahorita nos vemos Vamos, también nos pagan Llegando y llegando Luego le voy a comer unos camarones Ay, 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 ay En 300 En 300 No, el que ya lo vendió Ya lo vendió No, el no Las chanclas se le van al compañero Se le fue Ay, ya van por ella 35 o 3% La otra varita ¿Qué? ¿Estás feliz? Aquí yo creo que me voy a tener que venir a vivir Mira el pescote que veía que era el compañero ¿Ya lo viste? Acá ¿Cuánto? 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 ¿En cuánto? 1,200 1,200 1,200 No, no me lo acabo No, no me lo acabo No, no, no me lo acabo ¿Qué es? Curel ¿Cómo? Curel 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 1,200 1,200 1,200 Sí No hombre, la verdad Sí está aquí bien barato todo Está exquisito Allá los pillilicanos están esperando que dejes el El esqueletito de pescado Ya estamos aquí instalados Tentamos una sombrilla Nos costó 100 pesos Ya no había mesas Hoy es sábado Está bienísimo Todo, todo A la orilla de la playa Está full Llena Ahí trajeron el pescado Pero eso es por la calidad de ese carro No trae nada de piedra casi No, pues ya lo vamos a acabar Ya llegó el muchacho de los pescados 200 Aquí nos prestó todos los aditamentos El camarada Ay, qué rico Un veneno Estos son los tres de San Blas Estos son los tres de San Blas Sí, hay que ir a San Blas Está como en una de aquí Sí, ¿no? Sí Te firmo así Familia, pues se nubló Está el solazo con todo Y se nubló Parece que va a estar lloviendo toda la semana Y así está Sábado Guayabitos Ay, ya se ve que va a llover Es decir que a las tres va a llover Ya Están en las nubes Ya no va a Mariano y a mi hija Ay, el agua Ay, está bien calientita el agua No, hombre Está súper caliente el agua Pero no súper caliente Está bien padre el agua La verdad es lo que nos estábamos perdiendo, ¿eh? Tanto tiempo sin venir por aquí No, pues no veo a los islas de Mariano Ya me abandonaron No los veo Va a buscarnos, ¿eh? Ya los vi Están aquí en la orillita Ahí están Ahí Ahí Yo buscándolos allá El agua está riquísima, ¿eh? Me parece que la calentaron Está calientita Está calientita Vamos a meternos a la playita, pues Me dio mucho calor Vamos Ay, qué rico Mami Qué rico Vean Mami Las orillas tan bellas Ya pudieron dormir No Ya la cuidé toda la tarde Un hablador Dame un besito en la boca Pero que nadie nos vea Qué importa si es de Caborca Agua prieta o cananea Para Magdalena Ahora voy No, me vas directo a la estrellata A lo mejor te contrata un productor musical ¿Qué? Pues si el ese que canta con el Vicente Fernández ¿Cómo se llama? Este... Ay, no sé Caníbal, no sé qué Este también canta Que no cante yo Hola Yo digo que esa banana está más larga que la de... Es que es la banana de negro del WhatsApp Que la de la boquita Es que este está todo macho y aquel está todo normal Ándale pues, ándale pues Ándale pues, ándale pues A ver, da miedo Bueno, les doy cien estrellas este mal Porque es demasiado lindo Uy, estaba muy frío Adiós Bueno, dice Lina que le da cien estrellas a esta playa Pero está bien calientita, ¿verdad? Ajá ¿Qué? ¿Ya se descompuso? Sí Le entró el hueso Le entró el hueso Ay, aquí se me da una cuerda Ah, me cala Déjale, pongo el de este ¿El qué? Ay Córrele, córrele Ahí está Este Córrele, córrele, córrele A Lina normalmente No le gusta meter... No le gusta la playa ¿Verdad? Siempre es alberca, alberca, alberca ¿Y a esta sí le gustó? Sí, esta sí Porque está calientita el agua Las olas también suavecitas Bien ligeras Ay, Dios Entonces las personas ya están listas para la banana Ahí está la banana Es que se le metió el hueso Bailamos, tío ¿Ah? Que si, sí flote ¿Bailamos, tío? Yo creo que aquí dejamos el video de hoy, mis chicos y mis chicas. Nos vemos en la próxima. Si te gustó, por favor, dale like. Muchas gracias por compartirlo y por comentar. Nos vemos hasta la próxima. Ánimo, pídense mucho. Bueno, estamos llegando aquí a Los Ayala. Una playa muy bonita. Cervecitas, kawak, micheladitas. Micheladitas. Aquí nos ponemos, ¿no? Cervecitas, kawak, micheladitas. 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 Gracias.